Ahora sí, vamos a recibir a la primer participante. Viene de La Plata. Ella se llama Agostina Pimentel. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué? Sos una princesita. Gracias. ¿Qué tema nos vas a cantar? De Rocío Quiroz, la de La Paloma. ¿Viste quién está ahí, no? Es hermosa, Agostina. ¿Viste? ¿Y de dónde venís? De La Plata. Bueno, ¿estás preparadita? Sí. Vamos, ¿eh? Vamos. ¡Falmas! Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí, pero el que estaba pensando. Y te di lo que pude darte y lo que no. También te di y me duele tanto que ahora no puedo. No puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo. Vos me hiciste así. Viste, comiste, comiste, dormiste y te vas. Ahora no me quieres más. Ahora no me quieres más. Viste, comiste, 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 comiste y te vas. ¡Pumiste, comiste, comiste y te vas. ¡Pumiste, comiste y te vas. ¡Pumiste y te vas. Había encontrado el pibe para mí, pero en qué estaba pensando Y te di lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de vos Vos me hiciste así Veníte, confíte, adormíte, te vas, ahora no me quieres más Vétele a la de la paloma, vengo te hace a volar Veníte, confíte, adormíte, te vas, ahora no me quieres más Vétele a la de la paloma, vengo te hace a volar, vengo te hace a volar ¡Laino! ¡Lumbia Alos! Perdón Agostina, que hoy está debutando en la tercera ronda de Pasión Canta 2015 2015, felicitaciones y la veíamos a Rocío que estaba pero re copada con el tema Sí, la verdad bailó todo, o sea se lo sabía de punta a punta, Rosita dice que baila mejor que yo Lo dijo Tiene buen movimiento dije, qué sé yo, me encantó Sos hermosa Agostina Aparte dijiste baila mejor que vos Dijiste eso Yo escuché, estaba escuchando Vos escuchaste Sí, lo escuché Para mí te están metiendo, no, te están queriendo meter ideas mías que no son Me parece que no Igual me encantó como, viste como fue caminando todo el escenario Arrancó de espalda al público y ahí despegaste todo Gracias Cumbia Agos Cumbia Agos Pero profesional total Sí, sí, la verdad que sí Gracias A mí me parece maravilloso, aparte me encanta verla Agostina La verdad que me gustó el último, ¿cómo es el último gritito que hace ella? Cumbia Agos Ese, bueno, y el último que nos dan con un palo los hombres Traidor, me gustó el traidor, de chiquitita ya la van este, ¿no? La van encarando Me encantó, me encantó Igual me encantaría, hay un tema que le compuse Mordete la Lengua Que gentilmente aceptaron y nunca lo cantaron A ese un día lo cantan Mirá que pase factura, ¿eh? Buen tema, Mordete la Lengua Tiene razón, ¿eh? No, a ella no, a vos no, mi amor, ¿eh? Mi vida, a vos no, ¿eh? Al productor Pablo que me lo hace escribir Uy, la lengua se pelea Mordete la lengua antes de hablar de mí Un temazo, aparte, ¿eh? Muy bien interpretado, aparte, por esta gran artista Así que Agostina, te felicito, sos hermosa, aparte Gracias Gracias, total, ¿eh? Marcia, ¿qué te pareció? Me encantó, la verdad que tenés mucha actitud Me parece que realmente cuando vayas creciendo en lo que es la vida misma Vas a ser una gran artista Porque la verdad tenés una actitud buenísima Y no te importa nada Y haces como Rocío Y después le das tu toque personal Así que Agostina, bienvenida al programa, ¿eh? Muchas gracias Muy bien, ¿eh? Recuerden que en casa ustedes pueden votar por el favorito, ¿eh? Si tienen un preferido, ya sabés Si es Agostina, mandás Canta, Espacio, su nombre Que es Agostina, al 3002 Desde la aplicación o desde tu celular